Paren todo, hoy tenemos un nuevo video porque tenemos una visita muy especial a bordo mi hermana Silvana, Dani y Amy y aprovechando esta ocasión vamos a hacer una excursión a la isla de Gran Caimán debido a que Gran Caimán tiene un arrecife de coral bastante importante no está permitido a las grandes embarcaciones llegar hasta el puerto así que los turistas tienen que ser desembarcados y atender en estas primeras tomas vemos como el tender se va alejando del Celebrity Asen lo cual nos va a permitir tener unas vistas impresionantes de la magnitud de este el barco más nuevo de la flota de Celebrity que fue lanzado en noviembre del 2023 y empezó su temporada inaugural en diciembre del mismo año recorriendo la ruta del Caribe un primer plano del puerto de Gran Caimán a donde se accede después de llegar del tender todo a su esplendor vemos al Celebrity Ascent de la clase H con un tender acercándose la principal atracción de los barcos de esta clase es este restaurante flotante que se llama Red Carpet y que asciende y desciende del piso 15 al 5 140 mil toneladas de peso y una capacidad máxima de 6 mil ocupantes las Islas Caimán son una nación británica de ultramar formada por tres islas Gran Caimán, Pequeño Caimán y Caimán Crab se puede visitar en crucero especialmente su capital Georgetown que queda ubicada en la isla de Gran Caimán también es conocida por ser un paraíso fiscal por ser una nación libre de impuestos lo cual le permite tener sus ingresos de la venta de servicios financieros se conduce por la derecha como en el Reino Unido y el desarrollo urbanístico es muy superior al resto de las islas del Caribe un sistema de vivienda impresionante y carreteras de inmejorable calidad aquí su jardín botánico aprovechamos esta parada en esta playa paradisiaca pública de Gran Caimán para enviar un saludo de cumpleaños a nuestro amigo y seguidor del canal Fabián Martínez quien nos sigue desde el Cesar y desde Bogotá Fabián, un saludo para ti y un abrazo por tu cumpleaños en esta playa podemos ver la cristalina agua del mar de las islas Caimán que nos permite ver esta pradera de algas donde si nos acercamos con detalle podemos ver los peces desobando y una gran cantidad de fauna marina que puede ser vista a simple vista sin necesidad de sumergirse desde la superficie y desde el muelle Gran Caimán es la más grande de las tres islas que conforman el país de islas Caimán tiene aproximadamente unos 198 kilómetros cuadrados de extensión y una población de unos 70 mil habitantes que la mayoría viven en su capital Georgetown estamos en el Parque Nacional Naufragio de las Diez Velas un sitio de memoria que conmemora que en 1794 un convoy de 10 naves de la Armada Británica encañó y naufragó en el arrecife de coral de las islas Caimán en el contexto de una guerra contra Francia los habitantes de las islas Caimán se lanzaron a las aguas y lograron rescatar 450 de los tripulantes de las naves perdiéndose solo 6 vidas en premio a ello la isla fue considerada libre de impuestos estatus que conserva hasta la actualidad y en 1994 para conmemorar los 200 años de este hecho la reina Isabel inauguró este sitio de memoria Gran Caimán también tiene un puerto de carga muy activo en contacto con todo el Caribe ahora vemos la playa de 7 millas la playa pública más importante de todo Gran Caimán que me sorprendió no solo por su belleza y sus aguas cristalinas turquesas sino porque es la única playa en el mundo en donde veo que se ha pensado en las personas con movilidad reducida ya que tiene esta pasarela para las personas usuarias de silla de ruedas fue inaugurada en mayo del 2018 tras una iniciativa público-privada en la isla visitamos ahora otra de las atracciones de la isla el infierno es una formación geológica de rocas calcáreas esculpida por el mar hasta aquí a mi inseguridad regresamos al Celebrity Ascent y termina así nuestra visita a Gran Caimán la isla más importante de las islas Caimán y su capital Georgetown quedamos bien a bordo hacia atrás que no se puede que no se puede espantadas en la isla han establecido